G, el flow neto, los superiores, el tal Miki No le hable de amor, ella no quiere eso No le hable de amor, ella se adicta al sexo Que la trate en la cama como un animal Que la arrastre por el suelo y no me sienta mal Yo te juro que eso no es normal Lo de ella y yo es sobrenatural A ella le gusta que le den el cuatro punto cardinales Que le sintonicen las señales digitales Ella es high class, cero coros barriales Pero cuando tiene ganas lo hace hasta en los matorrales No le importa na' cuando bebe se transforma Pa' allá no hay reglas, le gusta violar la norma En la cama lo hace de todas formas Hay que echarle más de cinco, nada más Si ella se conforma, tiene una pose favorita para cada individuo No usa novio, eso es tiempo antiguo No le hable de amor, que ella no está en sentimiento Lo de ella es sentirse bien y pasar el momento Lo de ella y yo es sobrenatural Y le gusta la vida loca Con el bolivocas se sofoca La isla pone tonta Lo de ella y yo es sobrenatural Le gusta la vida loca Con el bolivocas se sofoca La isla pone tonta No le hable de amor, ella no quiere eso No le hable de amor, ella se adicta al sexo Que la trate en la cama como un animal Que la arrastra por el suelo y no me sienta mal Yo te juro que eso no es normal Lo de ella y yo es sobrenatural El papel dominicano, su magia es brasileña Tiene un tatuaje que dice lo mina leña Con protección no quiere salir preña Puede volver a verla solo si tuviera la ordeña Porque es maniática, frenética En la cama tiene su táctica De erótica, cibernética Y se convierte en una psicópata Le gusta eso, es loca con eso No le hable de amor, que ella solo quiere sexo Si te ve el sentimiento, hay mismo la maca Se convierte en vampira pa' que le clave en la estaca Ella es sobrenatural Ella es sobrenatural No le hable de amor, ella no quiere eso No le hable de amor, ella se adicta al sexo Que la trate en la cama como un animal Que la arrastra por el suelo y no me sienta mal Yo te juro que eso no es normal Lo de ella y yo es sobrenatural Yo, el flow neto Neto flow El tal Mickey Los superiores El vinesio Lo más pesado Nico Lourian Ella es O'Media DJ Lenin Ella es Nico Dile que estamos más pa' allá que pa' acá Tiene que estar así